No se pierdan el próximo programa Cadena de Vida. Se los digo, no se los pierdan, le va a encantar el tema de la fe. Aquí conmigo Andrés Señor y el pastor de Argentina, Ale Gómez. ¿Eres un hombre o una mujer de fe? ¿Tienes fe? ¿Qué es la fe? Si quieres saber un poco más, sintonizanos al próximo programa. Bien, bueno, yo también desde aquí de Argentina, un honor estar con ustedes y decirles, Dios tiene una generación de locos que quieren mostrar a Jesús con hechos concretos, mostrando su amor, mostrando su presencia y Dios nos está llamando a ser protagonistas y no espectadores. Así que no te lo pierdas, vamos a vivir un programa increíble con lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Así que Dios te bendiga, pastorales de Buenos Aires, Argentina. El próximo miércoles a las 7 de la noche, sintoniza, no te lo pierdas. Gracias por ver el video.